Estas son las imágenes del día de hoy, esto es lo que se registró en una explosión en la clínica cerca del metro de Canal del Norte que se dijo en ese momento fue que por acumulación de gas, pero a casi 15 días después, estas son las imágenes de lo que está pasando y de cómo está el lugar podemos ver como todavía los escombros siguen estando igual, dentro de la capilla ya han sido retiradas muchas cosas ya está reacomodado todo y están resionados los lugares, con lo que se puede ver ya está todo destrozado simplemente en el lugar es un acomodamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y es lo único que podemos ver aquí